...en dos ocasiones, candidata a gobernadora por Pascara, titular de Enlace General de la Residencia de México, donde destaca su trabajo en la defensa de los derechos humanos en el combate a la trata de tráfico de migrantes y defensora de los derechos de las mujeres. Actualmente es voluntista en el teórico universal y participa en la típica televisión de toda millón tuyo. Presidente, preside la organización Juan Bení de México y es vocera de la campaña de esos mexicanos. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Luis Estrada. Buenas tardes, mi me encanta esta semana. Luis Estrada es proletónico, estratega, político y experto en comunicación de crisis. actualmente es director de Sprint Taller de Comunicación Política y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Eritam es analista política del diario Milenio, unido con fórmula colaborador también en el Técnica de TV, es el voz del imperio de los otros datos, libro que da cuenta de las imprecisiones falsedades en años del gobierno de la república, bienvenido señor en paz que recibimos un afecto a Miguel Quintana el todo esenciado en la situación Buenas Ay, pero es que me ha dado en audio, en postproducción comunicador está frente al canal digital Rack TV, con 365 mil seguidores y 250 millones de visualizaciones no te lo coloca en el top 5 de los ciudadanos especializados empresario en el ramo de logística para eventos masivos fue regidor de educación presidente municipal y en el grupo cargos desde el vigente juvenil hasta consiguiado nacional fue coordinador de gilas del presidente del PRI fue condenador de gilas del gobierno de la jaja fue condenador de programas sociados de la campaña de enrique Peña y en todo Miguel Quintana la tasa nos reciben mucho cariño gracias a todos gracias Nuestro programa transcurre con la bienvenida a cargo del licenciado Ramón Jair y el licenciado de los ciudadanos licenciado se van a pasar el micro y te pongo este para que suenes en la grabación es que se está grabando muchas gracias muy buenas tardes a todos a todas ustedes me han pedido tener este gusto honor y al lado dar la bienvenida y quiero agradecer por supuesto la presencia de Adriana Dávila politóloga activista de nuestro gran amigo Luis Estrada estrafón politólogo y analista político y bueno ya conocido ya todo el mundo lo conoce por troll comunicador y director de RIT TV Miguel Quintana muchas gracias por su presencia gracias los tasqueños los recibimos con mucho cariño con mucho afecto y en el nombre de la campaña presidencial en las actividades que se desarrollan para apoyar a nuestra candidata Sochi Tunal muchas organizaciones y ciudadanos se han integrado en diferentes actividades y esta no es la excepción a mi me parece que tendremos una exposición un intercambio de ideas de lujo y yo les agradezco que nos permitan estar con ustedes esta tarde que me permitan estar con ustedes en esta mesa particularmente a cada uno de ustedes por su tiempo por su presencia muchas gracias y bueno pues disfrutemos escuchemos a los panelistas en esta tarde bienvenidos gracias 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 muy buenas tardes a todas y todos gracias por estar aquí y tomarse un tiempo este sábado para platicar sobre la elección que me parece es la más importante de nuestra generación y que he escuchado diferentes ideas o afirmaciones sobre la elección que pues me parece que se dicen muy ligeramente y no necesariamente hay la información necesaria o indispensable para contradecir o para cuestionar lo que destaca la importancia de ir a votar el próximo 2 de junio estas seis afirmaciones se las platico las he estado revisando con nuestro equipo y además pues encontramos que no tienen necesariamente sustento en todos los casos y con eso empiezo miren la primera afirmación que se dice es que esta elección el presidente no está en la boleta no es cierto pero la elección se trata de Andrés Manuel López Obrador y por eso hay tanto que gira alrededor del presidente lo primero es que tiene una aprobación algunos dicen muy alta entre 55 y 58% aprobación pero si vemos como estaban otros presidentes a estas mismas alturas una semana antes de la elección presidencial vemos por ejemplo que Felipe Calderón tenía 66 puntos de aprobación pues tenía más a pesar de que había sido electo con 36% es decir creció prácticamente al doble de lo que obtuvo y López Obrador pues fue electo con 53 y si ahorita tiene 55 pues prácticamente se ha mantenido estable no baja de ahí pero tampoco es una aprobación demasiado alta entonces no es un tema que va por ahí en realidad la aprobación tiene que ver con los programas sociales no tiene que ver con todos los demás aspectos de gobierno en los que sale reprobado el presidente entre ellos la economía la salud la educación y por supuesto la seguridad hasta la corrupción en realidad el único tema es los programas sociales que como hemos visto también por eso en las campañas de Morena en lo que insisten es en los programas sociales diciendo incluso que son los únicos que nos pueden dar cuando eso es mentira y lo segundo es hablando de mentiras pues que el presidente todos los días mente en las conferencias de prensa que espero que ustedes no vean estoy seguro que no ven van más de 1350 al día de hoy y nosotros lo que hemos hecho es analizar todo lo que está ahí está la metodología en el libro del imperio de los otros datos y la información sobre el análisis que hacemos pero el presidente dice en promedio más de 100 más de 100 afirmaciones falsas engañosas o que no pueden probar por conferencia las conferencias duran 120 minutos entonces imagínense que les quitamos a la conferencia el tiempo que usan las y los secretarios que hablan las canciones que pone las preguntas que hacen los reporteros y hasta los silencios que tiene el presidente pues en realidad podremos decir que todo lo que dice el presidente todos los días es falso engañoso o no se puede probar entonces por eso las conferencias no tienen el impacto que dicen tener a pesar de que todos los medios hablen de ellas pues no necesariamente influye en dar argumentos o demostrar por qué se debe votar por Moreno y eso me lleva al segundo punto que es en realidad parecería que Morena es invencible o parecería que domina el país pero sí se puede derrotar muy fácilmente miren en 2000 el número de estados que tenía el PRI que gobernaba el PRI es más o menos el mismo número de los que gobierna hoy Moreno y en esa época los gobernadores PRIistas cuando Fox les ganó sí sabían movilizar y movilizaban bien y a la fecha van a ver que el PRI moviliza bien incluso en esta elección y hoy esos gobiernos morenistas pues no necesariamente movilizan bien yo creo que ese va a ser el problema van a tener muchos números ahí que no les van a cuadrar y yo creo que va a haber ahí un tema también de participación por eso están amenazando porque no tienen otra forma de llevar a la Junta a votar y el segundo factor es que normalmente en la historia reciente Morena y sus aliados han tenido alrededor de 16 millones de votos ese es el promedio de votos de Morena y del PRD antes los partidos de Andrés Manuel y la izquierda han andado rondando los 16 millones así fue en 2006 así fue en 2012 por supuesto en 2018 no fue así porque sumaron a los panistas y PRIistas que castigaron a sus partidos pero luego en 2021 bajó de nuevo a 16 millones y en la revocación de mandato que fue una elección en la cual no tenían contrincante y eran ellos mismos movilizando por la buena por la mala con trampas todo tampoco pasaron de 16 millones entonces pensemos que esos 16 millones en una elección en la cual votarán muy probablemente más de 50 millones de mexicanos quizás 60 millones de mexicanos 16 millones no les da el triunfo entonces tomemos eso en cuenta y por eso hay que salir a votar el próximo 2 de junio y llevar a todas las personas que podamos llevar a votar tercero he escuchado quien dice que si no se gana la presidencia por lo menos se puede ganar el congreso bueno yo les digo que quien gana la presidencia gana el congreso así ha pasado en las elecciones anteriores normalmente los partidos del presidente tienen más apoyo en la cámara de diputados de lo que obtuvo el presidente en turno entonces quien gane va a tener más porcentaje de voto en el congreso así es la fórmula así es como está diseñado el sistema y es muy difícil todo esto porque la gente vota todo igual las boletas que les dan las tachan todo igual el 85% de la gente vota todo igual y creo que incluso todos están todos los partidos ya ahorita están haciendo la campaña de votar todo igual entonces aquí en Guerrero están diciendo 5 de 5 5 de 5 lo está diciendo Claudia se van por todos lados 6 de 6 5 de 5 donde haya todos quieren que toda la gente vote igual creo que va a ser una de las elecciones que más voto similar va a haber ahora creo que así como pueden decir bueno cómo vamos a votar y qué factores vamos a tomar en cuenta muy importante no olvidemos que el voto es una herramienta de premio o de castigo y los mexicanos como todos los latinoamericanos por cierto en años recientes han utilizado a la gente de su voto como una herramienta de premio un arma de premio o castigo y les doy un dato de 2019 para acá prácticamente en toda Latinoamérica excepto en algunos países ahorita les digo cuáles todos han cambiado de partido es decir han castigado al que gobierna y han cambiado en todas las elecciones presidenciales excepto en cuatro países Venezuela Cuba Nicaragua y al Salvador fuera de esos todos los demás países han cambiado y México no es de excepción en 2021 el Morena todo lo que había ganado en 2018 el efecto de Andrés Manuel López Obrador todo lo perdieron y ese efecto se regresó al PRI y al PAN y me parece que solamente iba a tres años imagínense cómo va a ser ahora en 2024 y también por ejemplo en la Ciudad de México el voto de castigo más alto a una jefa o jefe de gobierno fue justo en 2021 a Claudia Sheinbaum donde perdió la mitad de las alcaldías que la tenían tienen menos de la mitad gobernando ahorita el Congreso así que pues la gente sabe perfectamente votar castigando y me parece que en esta ocasión hay suficientes elementos que orientan o inclinan la balanza más para castigar que para premiar al partido que gobierne ya para terminar el punto 5 Morena se va a tener que ir entonces si quiere finales que le pregúntenme antes de que se vaya y derecha conservadora machista derecha conservadora poco tolerante ante diversos temas que la modernidad va empujando y este machismo y este dominio sobre las mujeres de parte del presidente no solo se refleja en cómo se refiere a los generales y en cómo se refiere a Claudia Sheinbaum a la señora a la señora pero sobre todo por ejemplo en las candidaturas a las gubernaturas que hay en esta ocasión hay 9 la ley dice que tiene que ver paridad y que a las 9 5 tiene que ser para mujeres Morena desde un inicio nombró a mujeres a las 5 que le tocaba en estados que tenía la mayor probabilidad de perder es decir las impulsó en lugares donde no le interesa que son Guanajuato Jalisco Yucatán perdón Guanajuato Jalisco Ciudad de México Morelos y Veracruz todos esos 5 los puede ganar la oposición o los va a ganar la oposición y si a eso le sumamos Yucatán y quizá Puebla pues en una de esas el próximo 2 de junio de las 9 gubernaturas 7 van a ser para la oposición Y por último yo no sé si se habían dado cuenta pero Shemok se quiere parecer mucho al presidente habla como él y todo y en esa en ese quererse parecer y ser autoritaria proponer cosas que ella ni siquiera sabe si le conviene o no hace unos días mencionó que quería eliminar la representación proporcional los diputados de la representación proporcional y los senadores y también dijo que quería que se eliminara la reelección consecutiva de presidentes municipales senadores y diputados lo interesante es que ella no dice que un tercio de los diputados de Morena son de representación proporcional y que esos son los que le dan las mayorías necesarias porque el sistema premia al partido grande en este caso Morena y a los partidos chicos que son PT y el Verde entonces los primeros beneficiados de la representación proporcional son precisamente Morena para tener mayorías y ahorita vamos a explicar por qué entonces lo quiere quitar el segundo punto es que en la reelección de 2018 a 2021 los de los diputados de todos los diputados que se reeligieron 8 de cada 10 4 de cada 5 8 de cada 10 son de Morena prácticamente todos los que se reeligieron son de Morena y ahora en el 24 los que están buscando la reelección el 60% son de Morena también o sea claramente lo que busca con esto Claudia Sheinbaum me parece es que dado que todos estos que hoy tienen un puesto para gobernador o ya son senadores o son diputados o incluso gobernadores ninguno de ellos ni de ellas le debe nada Sheinbaum todos se lo deben Andrés Manuel López Sobrador y la fragilidad y el miedo que tiene Claudia Sheinbaum de quedarse sin el control del partido la orilla a buscar una medida claramente autoritaria y regresiva en términos democráticos como es eliminar la reelección que es la herramienta que nos dan más fuerte para saber si premiamos o castigamos a alguien y la representación proporcional los plurinominales que son una herramienta para tener una mejor distribución de los votos en el Congreso lo hace porque tiene miedo de que el presidente López Obrador controle su gobierno controle su partido y obviamente que le quite el poder que ella quiere tener igual supongo igual o mayor que el de López Obrador en suma creo que estos breves puntos que les comparto nos dan una idea muy clara de cuáles son los aspectos que están en juego en esta elección es la elección más importante en los últimos 30 años y también la elección que definirá sin duda los siguientes 30 años es por eso que digo que es la elección más importante de nuestra generación es muy importante también que llevemos a votar a la gente el próximo 2 de junio no nada más a los que ya sabemos que van a votar sino llevar a gente todavía estamos a tiempo de movilizar a quien sabemos que o no están interesados o que están decepcionados esa es la oportunidad y ahora con esto pues como han dicho algunos quizás sea la última elección que votemos en democracia creo que es importante tomarlo en cuenta y que el 2 de junio estemos tranquilos de que respondió la ciudadanía de México ante una oportunidad tan importante como son las elecciones muchas gracias yo creo que ese cálculo está un poco como decíamos en la secundaria en el chicharronero con respeto a todos los chicharroneros eso no puede pasar o sea no podemos pensar en calcular hay un numerito sacado de la manga yo creo que lo que dice ese dato lo que tiene de fondo ese dato es pensar que 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 no va a tener los mismos 30 millones de votos de López Obrador yo no a ver yo pensaría de entrada que no yo pensaría de entrada pero que pasa si si por qué por qué conformarnos con que no lo va a lograr cuando tiene a todos los servidores de la nación movilizándose cuando como dices todas las encuestas compradas que trabajan para el gobierno de Claudia que trabajan para el gobierno andan diciendo que traen 30 de ventaja si alguien llega a enterarse de una encuesta y no tiene acceso a un foro como este piensan que realmente si van a ganar entonces eso desmoraliza yo creo que las elecciones en los estados que estén siendo competidas ha sido gracias a un trabajo de estar incluso compitiendo con encuestas que dicen que la otra candidata o el otro candidato de oposición también va arriba es decir ha sido un trabajo muy arduo y creo que es difícil dejárselo a un cálculo de la gente como el que te digo que hay que si hay que hacer y en eso coincido plenamente contigo entre más gente vote naturalmente orgánicamente como nosotros hay más posibilidades de que Xochitl gane eso es definitivo ¿contra qué va ese voto? contra un voto acarreado contra un voto obligado contra un voto amenazado venimos de estar en Chilpancingo allá nos dicen que gran parte de la gente en Chilpancingo trabaja en algún nivel de gobierno que depende de sueldos del gobierno o de la universidad o lo que sea que tenga que ver con el gobierno y que los siguen amenazados a todos amenazados y checados de que vayan a votar imagínate en cuántas ciudades en México no se replica eso solamente los que trabajan por el gobierno si a eso le sumas quienes reciben un dinero y dicen bueno con que yo reciba este dinero y se creen la idea porque si lo están impulsando así de que si no es morena entonces ya no les van a dar el dinero lo cual es falso pero así lo están diciendo por cierto salió un artículo ayer que dice que el dinero que da López Obrador no ha reducido la pobreza al contrario porque está tan aventado para todos de la misma cantidad que hay gente que no lo necesita y lo recibe y la gente que lo recibe recibe tan poquito que no le alcanza entonces todo está mal yo creo que lo que hay que lo que hay que enfatizar es no sólo el daño que se ha hecho en estos años recientes que ha sido mucho los cambios que han ocurrido cómo se ha transformado el país y hacia dónde podría profundizarse esa transformación y ese cambio que a nadie conviene o por lo menos que nosotros pensamos que a nadie conviene y eso es una forma de decir bueno yo quiero salir a votar porque no estoy de acuerdo con este tema y llevar a todos llevar a la familia de los amigos pues ahí están y esos van a ir seguro llevemos a otros llevemos a todos los que más podamos a gente que quien decía ayer de los contactos ah bueno entonces eso eso se los dejo con Adriana pero creo que es muy importante invitar a todos todos los que podamos y después ver qué es el resultado eso van a platicar al rato sobre eso creo que hay que salir a votar y entre más personas votemos es cierto hay más posibilidades de ganar muchas gracias nos tenemos un fuerte aplauso por favor gracias gracias pues a todos buenas tardes gracias por gracias por acompañarnos me toca un tema bastante interesante pero muy extenso les he platicado que inclusive se estudia una carrera para lo que voy a hablar que es el manejo de redes sociales me ha pedido a Adriana que en estos foros les ayude a comprender cómo se están operando tanto aquí como en frente y qué es lo que podemos hacer en esta campaña y bueno la verdad es que van a decir ahorita y por qué hasta ahorita si ya no nos hace una semana lamentablemente pero no crean se puede hacer mucho porque son muchas etapas primero entender que las redes sociales nos han tomado por sorpresa que las sociedades en general no estaban preparadas la pandemia nos evolucionó 10 años 20 años en algunas materias no estaba programado que compráramos en línea esto estaba programado para el 28 29 y hoy todo el mundo hace compras en línea o sea este tipo de cosas se evolucionaron avanzaron y si de pronto se vuelve una herramienta para comprar una pizza también se puede volver una herramienta para incidir en el voto las redes sociales no votan definitivamente ni nos van a salvar hay otras en el chimpancito casi casi que que estrategia para ya salvar a México en las redes sociales o sea en la votación no 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 va a haber nada ni hoy ni hace tres meses atrás hubiéramos venido que haga que las redes sociales voten esto es muy importante las redes sociales no votan las redes sociales son un mecanismo de comunicación para llevar el mensaje y el mensaje es tan fuerte que por ejemplo ahorita preguntaron sobre la credencial del mundo para los migrantes ¿cómo se enteró? por redes sociales que es donde está caminando este tema y otros más hablaron de están diciendo que Claudia ya ganó porque ya es un mero trámite no se enteraron en las redes sociales cuando primero empezó a avanzar se cayó el teplete del movimiento ciudadano y primero estaba en las redes después empezó en los medios o sea de inmediato ya estábamos en la través compartiendo el video todavía me llegaban las ambulancias y ya tenemos el video de la caída el niño estaba tendido en el suelo gritando no me quiero morir y lo voy a decir así de fuerte todavía no sé morir y ya teníamos el video en las redes sociales ese es el tema las redes sociales es un mecanismo muy peligroso pero muy interesante para poder comunicarnos ahorita les voy a dar un consejo a propósito ¿qué podemos hacer para las redes sociales en una semana? bueno la convocatoria para que salgan a votar todos si es importante yo en los otros foros les venía diciendo dejemos de perder el tiempo en estarnos peleando en las redes primero punto hace como tres semanas andaban bien encendidas las redes sociales y era un jadoneadero y un peleadero y más por los temas del debate y se contestaban y te metías a los chats y de verdad se daban con todo este y de verdad era un enfrentamiento primero los están distrayendo porque ese tiempo que ocuparon en estarse peleando ese tiempo debieron de haber agarrado el mensaje de Xochitl Gárquez y poner hay una queja que ha sido muy permanente en la campaña de Xochitl lamentablemente es que no se saben sus propuestas es que realmente no ha dado la que cuáles van a ser sus acciones cuando sea gobernante este no es muy claro el mensaje de hecho hace un mes era mucho peleadero sobre este tema y y luego sumen a esto que no hay propaganda sumen a esto muchas deficiencias de la estructura que no baja la comunicación a los distritos municipios de todas las entidades está igual porque definitivamente no vamos a tener una campaña al estilo del PRI que todo el presupuesto ha sido en publicidad digo yo estoy en la de Peña y en el PRI eran millones millones de verdad era impresionante había propagandas para tirarla utilitarios trailers trailers era de verdad impresionante no va a ser así con Sochi no fue así con Sochi desde la forma en que llegó ni siquiera era la candidata de los partidos lastimosamente arrancando la campaña por primera vez en mi vida veo un candidato rogándole al partido que le dé el presupuesto por primera vez en mi vida yo cuando vi a Sochi diciendo voy a negociar con los partidos para que me den un poco más y luego salir a anunciar ya lo logramos dices la verdad es que las cosas han cambiado y nos tenemos que adaptar que bueno que ya dispensas de los recursos por parte de Sochi no se dieron pero que lamentable porque estamos acostumbrados a que nos den más material que vino a sufrir entonces si sabemos de Sochi y tenemos información de Sochi es lo que nos ha logrado entender un poco sobre su campaña y sobre sus mensajes las redes sociales porque los medios de comunicación poco a poco fueron cooptados por el Estado y unos se han vendido y otros se han arrodillado bueno hasta el heroico periódico Reforma hoy dices pasquín inmundo dijera el orador pero las redes sociales siguen siendo orgánicas ¿por qué? porque todos tenemos un teléfono en la mano vamos con el teléfono al baño estamos en el cine estamos checando el mensaje estamos comiendo y estamos la familia se sienta ahora y tiene el teléfono de hecho es una enfermedad que no se niegan a reconocer pero ya está siendo estudiada porque ya dependemos les da ansiedad no saber si hay algo un mensaje en pantalla entonces esta dependencia del teléfono la están aprovechando quienes quieren enviar el mensaje y nosotros nos hemos distraído que tenemos que hacer en estas estos casi ocho días diez días que nos tocan diez días es dejar de distraernos no compartir los memes la etapa de memes ya terminó es primero ¿cómo voy a votar? porque la gente sigue confundida con tantos cuadritos que tiene que llenar con tantas boletas en eso tenemos que trabajar y compartir todos segundo no ponemos box a convertir en Venezuela eso a la gente inclusive le da hueva o algunos ni lo entienden de hecho la verdad México en México no ha terminado esa idea porque el PRI siempre caminó con el modelo cubano Cuba Fidel y el PRI eran eran amigos pues entonces el mexicano se dio en una cultura de de no espantarse de Cuba al contrario al mexicano le gusta Cuba le gusta la música cubana los mojitos que quieren ir a Cuba contrario a otras entidades entonces no permea ese mensaje nos vamos a compartir en Cuba no lo que permea es como de pronto Adriana ponía en pros pues díganle a cómo estaba la canasta básica a cómo estaba el huevo y a cómo está hoy cómo estábamos en Taxco antes y cómo estamos ahora apenas pasó esto acuérdate hace dos meses hubo esto o sea tenemos que regionalizar esta autocrítica y tenemos que hacerle entender a quienes nos leen en las redes sociales y todavía tienen dudas no de más allá y vamos si es salvar el país pero salvar el Taxco salvar mi colonia salvar mi calle mi cuadra ¿por qué? porque no es lo mismo que se nos venga a decir el expresidente municipal el otro expresidente municipal una ex senadora Xochitl Galvez o algún cuadro político porque la gente los escucha con atención y empieza igual que todos los políticos ¿no? puede ser que funcionen puede ser que no pero comúnmente la gente no le hace caso a los políticos pero si dices ese fue era del PRI ya va a violar ya no le creen es igual que todos vienen a echar rollo y otros 6 años otro rollo pero ustedes tienen amigos familia empezando por sus redes sociales en su Facebook ahora todos tienen Facebook no tienen al hijo del vecino en su Facebook tienen a su amiga de la infancia a su comadre a la señora con la que hacen las reuniones de uñas los amigos que tienen ahí una no sé les gusta algún tema en especial de caballeros tienen siempre una comunidad nosotros les llamamos en las redes sociales una comunidad que los conoce y esto es muy importante porque entonces si yo pongo en mi red social llegó el momento de pensar en nuestro municipio sin tanto rollo yo voy con Sochi muy seguro porque definitivamente Morena nos falló no es lo mismo a que lo lea mi vecina mi sobrina mi cuñada no es lo mismo que lo lea a un compañero de la escuela a que lo a que lo lea a que se lo lea insisto a un político a un medio a un propagandístico no cuando somos nosotros tiene más efecto porque a eso le llamamos nosotros redes orgánicas porque nosotros siempre buscamos el consejo a ver hay una broca y que es lo primero que hace agarran el whatsapp tienen una duda de una compra y que es lo primero que hace whatsapp tenemos duda que dijeron si hay que ir a pagar agarran el whatsapp nos autoinformamos por whatsapp es que la receta hijo se me está quemando volenta le pregunto al doctor señor ella se sabe como se cocina esto por whatsapp se me descompuso el carro y la venda por whatsapp le pregunto al compadre al amigo el compañero del trabajo recorremos al whatsapp y por qué porque le creemos al que le estamos preguntando porque tiene una cercanía con nosotros porque esconde que nos vamos a echar las chelas o infinidad de acciones e interacciones que tenemos porque son nuestros cercanos porque la señora buena onda que todas las mañanas me saluda y a veces pasa y me regala una gelatina y bien buena onda esa señora aquí escribió que va con Xochitlalves puta pues algo va a detener Xochitl para que la convenzan oiga Xochitl de verdad tiene un efecto impresionante tan impresionante que por eso luego nosotros que estamos convencidos de Xochitlalves lo que ocurre es que nos espanta oye ya se dieron a decir que ya es un mero trámite que ya ganaron y y por qué de pronto todo el mundo empieza a tener miedo y a creerle porque lo están comentando en redes sociales porque ellos si lo están transmitiendo porque está pasando ese comunicado mientras nosotros estamos bien enojados y vamos y cuando estamos en los videos del troll nos empezamos a pelear con todo el mundo ahí en el chat cuando lo que digamos a veces es nuestro perfil muy convencidos poner una foto de Xochitl y decir voy con Xochitl este es este domingo 2 este es el momento de decidir voy con Xochitl y empiezas empiezas a generar y entonces te va a ver tu comadre insisto alguien que te siga y va a decir oye si yo va a con Xochitl si ella va a con Xochitl pues algo algo sabe y si yo tenía dudas entonces voy con la persona que logró la confianza de mi amistad de mi amigo de mi familia si funciona así y esa y aquí está la parte hermosa cuando ustedes publican en las redes sociales me costó mucho enseñarles a mi mamá que tiene casi 80 años le decía voy a distinguir esto porque esos malditos chayos ya son como las señoras de edad y este y le decía no te pedís no te van a leer te siguen 300 personas tú crees que te va a ver todo el país o sea de pronto creemos que lo que publicamos lo va a ver todo el país es cierto nos vemos nosotros los que nos seguimos los que nos conocemos o sea si ustedes tienen 2000 seguidores nada más los van a ver esos 2000 no todo el país así que no hay que contestar y si me ven claro y me van a escribir de todos modos nunca te dio carajo no hay este que tienes que hacer escribir y entonces aquí son los que oye no hay entonces como la vamos a la hora si nomás tengo 2000 seguidores ah ok son tus 2000 pero si tu comadre está convencida y tu comadre comparte tu publicación y tu comadre tiene 4000 porque es que grille que encanta andando en el mercado y echando chisme esa comadre ya le llevó tu publicación esos 4000 entonces son sus 4000 más 6000 y si de sus 4000 hay uno que comparte el de la líder y lo pone en su pantalla entonces es los 4000 más los 2000 más de nuevo y se va multiplicando a eso le llamamos comunidades y así es como interactúan y así es como también nos llega la lluvia de mensajes así operan las redes sociales por eso si en esta semana en estos 10 días lo hacemos se los juro un tema viral un tema viral hoy en día se hace en 6 horas no necesitamos que sea un tema se hace viral en 6 horas en 6 horas ustedes pueden tirar un concierto diciendo son unos mafiosos esos cobran en 6 horas pueden tirar cerrar un negocio tienen cucarachas cocinan horrible y empiezan a dar la gente si manita a mi también y se echan un negocio en 6 horas pues voltean el voto si comenzamos a hacer una red así en lugar de estar compartiendo el meme de estar peleándonos de estar mediendo no es que ya dijeron que viene maduro y ahí está el video llegó a mí o sea y viene maduro o que o sea viene a cambiar la elección pero nos enojamos porque está maduro ese desgraciado o sea es que me encanta cuando los leo ¿para qué pierdan el tiempo? para empezar ni siquiera era cierto si es cuando vino en la reunión de presidencias pero que tal todo el mundo se ha enojado vino maduro y perdiendo el tiempo cuando teníamos que hacer y se volvió viral lo pronto es que lo volvemos viral por estar contestando no no entren en ese juego estos 10 días no entren en ese juego agarren los contenidos y pónganlos pero empiecen a sentir que sus redes afectivas las redes orgánicas van a reaccionar y van a tomar miren estas son las semanas esta es la semana de más duda dicen los expertos que los votos indecisos se definen los 10 días antes los indecisos ¿eh? y cuando uno ve las impuestas de indecisos ahorita en México todavía andamos en 18 o 20% o sea estamos hablando de casi 20 millones de personas que no han decidido su voto ¿qué tienen que hacer? convencernos con las redes afectivas ese es ese es el secreto y y la verdad no pierden tiempo en los fake news ocupen las redes para esto de movilizar decir ¿dónde está tu casilla? ¿dónde puedes encontrar la casilla? hay un enlace búscala así y comiencen a enviar los mensajes hacia la convocatoria hacia cómo cómo votar y que de verdad están muy convencidos de Xochitl o de su candidato local presidente diputado Coquimara Nuevo y este asunto de vota todo no te pierdas vota o sea si usted va a votar por el PAN díganles a todos yo voy a votar por el PAN desde arriba hasta el último en fila muy seguros y van a ver el efecto que va a tener de verdad y cuando termine la elección hagan eso con TASCO a TASCO lo han dañado las redes sociales o sea eso ya lo digo no hay trabajo se ha alejado el negocio porque los han destruido en las redes sociales y cuando pase esta elección van a tener que trabajar ustedes mismos para que la gente de fuera estemos confiados que el TASCO se puede venir caminar y comprar bueno pues es mi mensaje podría ser muy extenso pero digo es lo más inmediato al momento gracias a todos vamos a escuchar ahora antes de pasar a las preguntas y respuestas el siguiente panelista para poder interactuar después con ellos moderarán Carlos Villana a la profesora Teresa de Cortés antes de escucharnos Adriana Davila bienvenida a TASCO muchas gracias ¿cómo están? ¿qué tal el calor? bien ¿verdad? oigan muchas gracias quiero primero que nada agradecerle a Memo Cordero que anda por acá Castamemo a Tere Cortés a Marina Carras Armando Lugo y a Ramiro Jaime muchas gracias porque nos dieron la oportunidad de venir a platicar con ustedes y hace ratito que veníamos conversando decían oye somos muchos somos muy pocos yo digo que somos los interesados y los necesarios para poder trabajar y platicar en algo que nos interesa a todos empezaría además del agradecimiento y de verdad decirles que estamos en un estado maravilloso Guerrero es muy bonito son ustedes muy afortunados de tener toda la riqueza que tienen en Guerrero los guerrereses tienen un espíritu muy empático en cosas han marcado la historia de este país en muchos momentos es más son ustedes desde Guerrero los portadores de los sentimientos de la misión y decir la palabra sentimiento no es menor porque lo que más ha generado en este país hoy los problemas que tenemos es la falta de sentimientos la indolencia gubernamental que ha azotado prácticamente en todas las áreas de la administración pública y yo aquí no voy a convencerlos de que vote por Sochi yo pensaría que todos ustedes están ya convencidos de que tienen que votar por Sochi ¿no es verdad? ¿hay alguien que está dudando? ¿nadie? ¿todos puestos? ¿todos puestos? aquellos y aquellos que tengan ligera duda solo quiero hacerles algunas darles algunos datos porque me voy a dedicar un poquito a lo que dice Miguel en un país tan polarizado como el que tenemos que me parece que es el elemento más grave que tenemos en este país en donde nos mantienen completamente divididos en donde el discurso inicial del gobierno ha sido justamente que estemos más divididos todavía en donde nuestros partidos políticos de quienes militamos también estamos todos divididos en donde la sociedad civil está trabajando con mucha fuerza pero trabajan con muchos grupos por todas partes y quizá muy comprometidos pero no necesariamente organizados lo que más permea en eso en el desorden es un gobierno autoritario como el que hoy tenemos y lo que más hace falta es la reconciliación y este gobierno empezó hace seis años diciéndonos varias cosas en la elección que me parece que hoy tendríamos que hacer una revisión de si aquello que nos fue prometido hoy se está llevando a cabo empiezo con las tres primeras afirmaciones que hace el presidente López Obrador a llegar al gobierno bueno para llegar primero al gobierno la afirmación de primero los pobres que bonito se oye ¿no? por el bien de todos primero los pobres ah y todos sí pobres sí sí hay que ir a ayudar a los pobres hay que hay que hacerlo porque de eso se trata y entonces para que eso sucediera en la narrativa del presidente tomó la decisión de decir ah bueno entonces la lucha de los mexicanos es la de los ricos contra los pobres los ricos contra los pobres esos malditos ricos que hacen mucho daño a los pobres esos empresarios que hacen mucho daño a los pobres y explotan a los pobres esos 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 que coloca del lado izquierdo del lado derecho como quieran y a los pobres que los coloca del lado que consideren ustedes derecha izquierda y luego vino en esa misma narrativa yo por eso voy a dar programas sociales y entonces todo mundo piensa que los programas sociales nacieron hoy con el presidente López Obrador ah que padre los programas sociales hoy si tenemos adultos mayores hoy si tenemos jóvenes construyendo el futuro hoy si tenemos el otro programa becas Benito Juárez ok porque les hablo de estas dos cosas porque nos fuimos construyendo alrededor de esa afirmación verdades que son absolutamente falsas afirmamos cosas que no están pasando en este país y permítanme darles algunos datos que son fundamentales primero los pobres en este país no no es así salió un estudio del Consejo Nacional para la Evaluación de la Pobreza se llama Coneval es una institución que se creó en gobiernos anteriores ese estudio decía porque así lo titularon los medios de comunicación se redujo a la pobreza en 5 millones de personas el otro titular era disminuyó la pobreza con López Obrador en este sexenio y entonces todo mundo en las redes en los medios sacó ese encabezado nadie leía todo lo demás que venía abajo y déjenme hacer un ejercicio rapidísimo si me permite tienen monedas de 10 pesos que me presten y prometo regresárselas algo monedas monedas las que tengan ya vamos a empezar con mi clase didáctica aquí una moneda esta es quien me prestas 20 pesos monedas monedas las que sean me prestan otros 20 pesos me prestan otros 10 me prestan recuerden que estoy pidiendo prestado me prestan 10 vamos a suponer que Ramiro es mi beneficiario ¿puedo? claro ok vamos a hacer un ejercicio ah pero necesito tú no eres adulto mayor porque tú eres incluso más chico que yo pero vamos a suponer que ejemplifica a un adulto mayor que recibe su programa que es el programa que ocupa el 50% del presupuesto de estos programas sociales yo te voy a entregar este es tu programa social amigo alguien ven tú ven ¿sí? ¿puedes salir? este dinero que me dieron es el que se generó con los impuestos de todos ustedes me contribuyó cada uno de ustedes ven para acá me contribuyó cada uno de ustedes con su tributo fiscal y me dieron dinero esto es lo que entra al gobierno yo soy el gobierno ya le di a Ramiro su adulto mayor ya le di a Carlita su beca para el bienestar y ya te di tus jóvenes construyendo el futuro pero además ya me quedé con menos dinero porque además empiezan a salirse de trabajar algunos jóvenes de los lugares les quitan la mitad de ese dinero muchos de los que son empleadores porque no hay supervisión de ese dinero en el padrón de adultos mayores hay algo así como un millón de adultos mayores que no existen que es dinero que aparentemente dan en una tarjeta pero que creen esa tarjeta no la tiene un banco formalmente establecido por eso crearon la cerca de dos mil sucursales del banco del bienestar porque quien controla las sucursales del banco del bienestar el gobierno quien supervisa al gobierno el gobierno entonces quien va a supervisar el banco del bienestar el gobierno el gobierno no está supervisando a Banamex o a Banorte porque hay otros mecanismos adicionales para esos bancos que están en otro sentido viene el primer mes y ya está aquí y luego empezó el tema bueno ahora les vamos a adelantar ahí te va tu otro dinero y te adelanto otro mes porque además ya va a haber elecciones y adelanto otro mes y entonces me queda esto la economía está padrísimo porque dicen que el ingreso hoy tú ya tienes más ingreso ya tienes dos dos monedas de diez tú ya tienes dos monedas de diez hay más ingreso eso me dio el con legal ¿cuánto dinero entraba? aquí eso me dio el con legal y entonces dicen ya hay más ingresos en las familias que padre ¿verdad? no más que quienes hacen gastos saben también qué significa que este dinero salga este dinero es lo que yo tengo el gobierno oye Ramiro te duelen las muerdas vas a ir a ver al dentista paga el dentista lo de tus muerdas tú eres el dentista ven te va a pagar tus diez pesos ya te pago tus diez pesos del dentista no te gusta no te gusta mi celular seguro sí ¿no? ya te viste una lanita ahí cómprame mi celular soy Electra o Coppel o lo que quieran ya salió ese dinero Carlita ¿alguien le da dinero a los niños sin que esté supervisado? ¿ustedes creen que si no hay una supervisión para que ella sepa que este dinero es para su escuela para las cosas que no tienen acceso oye se me enfermó Carla no hay medicinas señor pediatra le pago a usted el pediatra hay que comprar la canasta básica hay que comprar pollo pero ya está más caro ya está más caro el pollo al pollo hay que comprar zapatos se fueron al doble hay que pagar pasaje ¿dónde quedó lo de la beca? ¿dónde está lo de la beca? entonces el gobierno dice ahí te va tienes tu voy a la beca de bienestar tienes otra vez y tienes otra vez pero yo en gobierno no tengo nada que darte porque ya me quedé sin dinero ¿por qué? hay un programa hay un fondo que se llama fondo de estabilización que es este que es el dinero que recibe el gobierno cuando cuando deja de haber ingresos porque el señor que vendía hoy extorsionaron el señor que vendía plata y extorsionaron el que tuvo que cerrar su negocio por la pandemia la señora que vendía comida ya no pudo hacerlo porque cerró su negocio ya no puede generar dinero el dinero cada vez entra menos a las arcas del gobierno y el dinero está saliendo todo el tiempo porque nadie lo supervisa porque ya está saliendo el dinero el papá gobierno se quedó sin dinero y entonces Miguel tú eres un banco préstame dinero préstame tu tartero me va a dar su tartero y entonces empiezo a pedir prestado pero lo peor del caso es que en este préstamo vamos a ejemplificar todo porque es importante gráficamente tenerlo ¿con cuánto te quieres endeudar? con dos billones de pesos dos billones billones de pesos dos billones de pesos la deuda más alta luego ¿con qué tasa de interés? ¿con qué tasa de interés? la deuda más alta luego de hace más de 35 años así es desde hace más de 35 años la deuda más alta aquí está el dinero ya me endeudé les volvemos a dar y los volvemos a dar pero además los volvemos a dar pero los hospitales públicos siguen ya no hay nada las escuelas se están cayendo pero ¿por qué eso permea? el metro se está cayendo el metro en la ciudad de México ¿por qué eso permea? ¿por qué eso está pasando? ¿y por qué dicen ustedes? ah pero es que está bien fácil porque se le llama dolor ajeno es el dolor que vive otra persona porque ustedes todavía tienen quizá para comer porque ustedes todavía tienen quizá para mandar a sus hijos a la escuela porque todavía tienen ustedes quizá un ingreso que les permite tener su canasta básica por lo menos y a lo mejor no compran tres leches pero compran dos pero hay familias que a pesar de esto ya no les empieza a alcanzar los mismos datos del Coneval dicen que estos dos millones de dinero que está entrando se está yendo ahora a dar dinero por darlo que no está mal los programas sociales y ahorita les explico porque no se vaya a interpretar que eso es algo que no hemos sabido explicar y creo que vale la pena el mismo Coneval dice que el ingreso aumentó pero el acceso efectivo a los servicios para disminuir la pobreza y si teníamos 20 millones de personas antes que no tenían acceso a la salud les quitaron el seguro popular esa cantidad aumentó ¿saben a cuánto? a 50 millones de personas en este país que no tienen acceso a servicios médicos ¿saben quién está ganando la NAI? las empresas ese que baila así el doctor sí están felices porque ahí están justamente los ingresos que están llegando a una familia por cierto familia hay que decirlo familia tío del presidente del partido verde ecologista de México Jorge González Torres tampoco no se les hace muy raro que eso esté pasando esta política es la política de hace más de 40 años bueno déjenme decirles por lo menos desde que nací yo hace 53 años de los años 70 esta era la política que estaba haciéndose este flujo de dinero es lo que nos estaba generando ¿por qué está permeando esto? ¿y por qué todo el mundo dice? pero eso es mentira o sea es que sí está ayudando a los pobres les doy las cifras si 50 millones de personas no tienen acceso a la salud ¿saben cuántas personas entraron efectivamente al área de pobreza extrema? ¿tienen el dato? 10 millones 4 millones de personas entraron a la siguiente fase de personas de pobreza extrema es decir para medio nivelar a una parte de la población se entró a pobreza extrema a 4 millones de personas pero además les tengo una mala noticia para los terroristas que me da una enorme tristeza porque lo comparten con mi estado que es Tlaxcana nosotros ni siquiera en esas cifras ni ustedes ni nosotros pudimos salir de la pobreza ¿cómo estamos? somos junto con Chiapas y Oaxaca de los estados del estado más pobres todavía primero los pobres ¿saben quiénes se hicieron más ricos en este sexenio? Es bien Ricardo y otros dos nuevos ricos ¿saben quién son? los ricos del presidente ah pero está bien bonito porque hay una defensa un tranza de ese tema que está pasando regreso los dineros a quienes me los dieron les debo intereses acá por favor ahorita reparto el dinero Clarita ayúdenme a repartir el dinero porque no sé el diablo que esté pasando el efecto que tiene esto que estamos a tus intereses el efecto que tiene esto muchas gracias el efecto que tiene esto que estamos viviendo y este ejemplo que tuviera para ser tan simple tan sencillo el efecto que tiene es que las generaciones de Carla que tiene ¿cuántos años tienes Carla? 10 Carla que tiene 10 años están dejando de haber ingresos en este país para que ellos puedan tener escuelas de calidad porque si alguien desapareció programas sociales es este gobierno les voy a dar los datos oficiales de su propio gobierno este gobierno desapareció 18 programas sociales de entre los cuales 4 al menos eran considerados por organismos internacionales como mejores programas que efectivamente disminuían la brecha entre pobres y ricos les doy el dato oportunidades que antes era ¿cómo se llamaba antes? Prospera 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 fue después ¿cómo se llamaba antes? Progresa Progresa luego de Progresa fue oportunidades y luego fue Prospera tres presidentes distintos no desaparecieron en el programa lo mejoraron si había algunos riesgos de que estuviera siendo mal usado como el propio presidente López Obrador dijo recordar a un comercial que decía es que ahora hay una nueva modalidad de comprar el voto que es entregar programas sociales sin ninguna condición solo con fines electoreros ahorita les voy a intentar conseguir esa grabación para que lo escuchen ya la tienen ustedes ahí esos tres programas fueron tres presidentes distintos que tomaron la decisión no de desaparecer lo que el otro había hecho porque podía estar con errores pero eso no significaba que llegaran a tumbar la casa y a destruirla es decir había una casa quizá con ventanas rotas o había una casa quizá con una puerta que no servía la manija o había una casa que a lo mejor no estaba barrida porque había mucho basura la idea es que se cambiaran las ventanas se cambiara la manija de la puerta o se barriera la casa el presidente López Obrador llegó a tumbar la casa segundo programa comedores comunitarios ¿saben cuántas personas se alimentaban en esas comunidades en donde no había hambre? en las redes sociales benditas ustedes debieron haber visto el rito desesperado de un maestro que en la zona de Chiapas formó a los niños sin que les viera la cara y que además el presidente dijo que era un montaje ese video tenía a los niños en Chiapas diciendo cosas como ¿qué desayunaste hoy? hoy desayuné una tortilla con frijoles ¿qué desayunaste hoy? hoy solo pude comerme un vaso de leche ¿qué desayunaste hoy? solo una tortilla con sal ¿qué desayunaste hoy? hoy no pude desayunar ese es el dolor ajeno díganme ustedes aquí ¿quién no comió hoy? todos comieron hoy ¿no? poquito pero comieron hay personas que no comieron hoy ese dolor ajeno es muy difícil de transmitir ese dolor ajeno es muy difícil de ver porque la sociedad se acostumbró a caminar con lentes oscuros a los costados para no ver el dolor del otro a mí nunca me va a pasar yo no la voy a vivir imagínense el dolor de una madre o un padre con cáncer de un niño con cáncer de los 1600 niños que murieron no bueno a mí no me tocó dicen algunos pero es que también pues no alcanza para que el gobierno de eso oigan el seguro popular cubría eso costó muchísimo trabajo sí es cierto faltaban cosas pero no se supone que con los ahorros con el gobierno honesto con todo lo que se implicaba había dinero para atender a los niños con cáncer ¿por qué permitimos que murieran 1600 niños? ah pero ese dolor ajeno ese a mí qué es el dolor del otro ¿no? yo qué ah no pero los papás de los niños son golpistas ¿qué hubiera pasado si en el sexenio de cualquier otro presidente hubiera habido una fuga de combustible como la hubo en Hidalgo entre el huelipa en Hidalgo y hubiera el accidente ese que pudo haber sido prevenido porque se había dado aviso por lo menos dos horas antes a la autoridad concretamente de la Guardia Nacional recién creada de que había una fuga en que los pobladores estaban cerca de esa fuga de gasolina por el robo de huachicol y que con el pretexto del combate al huachicol se habían ido a comprar 15 de cuantas pipas a Estados Unidos recuerda que fue un grupo de secretarios de Estado ¿ustedes han vuelto a saber de esas pipas? no nosotros tampoco yo sí ¿ni por transforestation donde andan? las ocuparon para el huachicol para el trasiego con el rey del huachicol esta información del huachicol es lo que acaba de decir Xochitl Galvez del huachicol fiscal la venta por particulares de combustible producto de la nación ah pero somos soberanos ¿eh? ¿a poco no se siente bien bonito la soberanía? si el presidente dice que somos soberanos ¿por qué le creen a alguien que no hizo nada y que eso generó la muerte de más de 130 personas quemadas quemadas vivas a los ojos de la guardia nacional ahí ah pero ese es el dolor ajeno eso le pasó a los de Hidalgo ¿qué? ah Otis ustedes lo vivieron está bien bonito el tema ¿se acuerdan de esta frase de ah pero no fueron tantos? no nos fue muy bien no nos fue tan mal no fueron tantos ¿cuántos tenían que ser? ¿como cuántos tienen que morirse para que nos vaya mal? ¿saben ustedes hasta hoy el número de muertos? es como si a ustedes los llegaran a asaltar los llegan a asaltar no les avisan llega un comando se mete a su casa los asalta dentro de su familia mata a tres o cuatro y después ese mismo comando llega y les lleva una dispensa si ya te maté a tres o cuatro pero aquí te traigo tu despensa o te traigo tu refrigerador o te doy setenta mil pesos ¿cuánto vale la vida de las personas en este país? que somos incapaces de que ese dolor ajeno no nos duela ¿por qué? eso se pudo evitar oigan eso se pudo evitar eso era dolor evitable ese es un dolor ajeno todo lo que les estoy diciendo se pudo evitar ¿qué hubiera pasado si un gobierno como el de los neoliberales que dicen hubiera dejado a cuarenta y tres migrantes en una zona migratoria bajo el resguardo del gobierno no, no, no no fue que los agarró el crimen organizado y los mató que además es muy grave si el gobierno no hace nada muy grave pero ¿qué basaría si acá fuera un albergue una zona migratoria estuviéramos todos aquí se incendia por una revuelta que hay porque están las cosas mal nos cierran la puerta y no podemos salir y las llaves se las lleva el custodio ¿qué hubiera pasado en otros momentos? casi dicho una peña con los cuarenta y tres de Yoxina a Cecilia Romero la destituieron por los desaparecidos de San Fernando de Tamaulipas fue destituida de su cargo y hubo funcionarios sancionados ¿y por qué aquí el titular de la Guardia Nacional o los a cargo de la Guardia Nacional de la Guardia Nacional de la Guardia Nacional siguen? ¿por qué siguen despachando en el Instituto Nacional de Migración el compadre de López Obrador que es el titular del Instituto Nacional de Migración que por cierto por cierto hace muchos muchos años era también prista ¿sí? no está mal yo conozco funcionarios pristas maravillosos buenísimos en su trabajo profesional pero esos fueron los responsables de muchas otras cosas que hoy regresaron porque es una bronca entre grupos que se vienen ¿sí? ahí están ¿y saben qué está en su cargo? ¿qué hubiera pasado con el titular de protección civil si no avisaba lo de Otis? estuviera fuera ¿no? el que tenemos hoy está en su cargo todavía la titular pero además les doy otro dato ¿se acuerdan de que una de las promesas del López Obrador fue que tan pronto llegara el gobierno iba a rescatar a los mineros de pasta de concha? ¿dónde están los mineros de pasta de concha? enterrados ¿y dónde están ahora los muertos de la mina y Pinavete? en el sesenio de López Obrador enterrados en la mina y los padres de Trabuelipa de Pinavete sin ser atendidos es más ustedes los padres de Adel Sinapa siguen buscando justicia ¿qué pasa entonces y por qué este presidente dicen que es tan querido? ¿quién puede querer a su estimario? ¿en qué país vivimos en donde al que nos golpea es al que queremos porque es bien buena gente? ¿se mete a tu casa a robar? ¿asesina a parte de tus amigos y tus vecinos? ¿y luego te convence con un programa social? ¿cómo? para mí es inconcebible ah pues les doy el dato ¿no? el señor no es tan querido ya les dijo Luis el porcentaje de personas que eh tiene aprobación de presidente 54% según las encuestas la misma aprobación que tenían Vicente Fox y Felipe Calderón es la misma aprobación que tenían ellos con una diferencia este número de desastres no existía y ahí sí permítanme decirles a los periodistas panistas y periodistas que están aquí y los que no están aquí que nosotros fuimos muy cobardes en no defender lo que sí hicimos bien porque permitimos que nos acusaran de todo que todo estaba muy mal porque hoy nos ponen en frente a ciertos personajes X que no hablaré ni traeré detalle y por eso dicen que todo estaba mal ¿no? el seguro popular había sacado ya a 30 millones de personas de que no tenían acceso a la salud ¿no? en los gobiernos de Felipe Calderón Vicente Fox y Enrique Peña Nieto salieron 22 millones de personas de la pobreza 22 millones de personas de la pobreza en esos 3 sexenios 22 millones con acceso efectivo a los servicios ¿no? en esos gobiernos muchos anteriores bajo la pluralidad se construyó el seguro popular las estaciones infantiles las unidades de género la ley general para evitar la violencia política contra las mujeres la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia el presupuesto transversal que está en el ramo 13 que estaba en el ramo 13 para que las mujeres que estuvieran en el campo para que las mujeres que estaban en el comercio para que las mujeres que estaban trabajando por su cuenta pudieran dejar a sus hijos en un lugar seguro y tener un apoyo del gobierno no regalado ¿qué sucedió y cuál es la diferencia? que hoy el presidente tiene a 23 mil servidores de la nación tocando las puertas de los mexicanos todos los días hablándoles del presidente y diciendo que gracias a él todo está bien es el nombre el nombre el nombre el nombre que le fueron a meter a los mexicanos en cada casa en cada casa y nos avasallaron porque nosotros no nos organizamos pero les tengo una noticia que eso quita todas las tragedias dicen que la adversidad es cuando el carácter sale más y el carácter de la sociedad civil ya se vio se vio en las manifestaciones legítimas voluntarias de noviembre de febrero y en la reciente salieron a la calle a protestar sí a protestar sí a decir que no estamos de acuerdo con lo que está pasando sí sí salieron salimos a decir que lo que estaba pasando no estaba bien y por qué no teníamos que hacerlo por qué nos dicen que ahora no podemos salir incluso los que somos militantes de partidos en qué momento los que somos militantes de partidos dejamos de ser ciudadanos en qué momento no podemos organizarnos esa ciudadanía que salió hoy tiene que volcarse en la sur y a eso vengo a invitarlos han construido ustedes y muchos otros décadas y décadas y décadas instituciones fuertes que hoy que hoy fueron destruidas están tambaleándose si dejamos que destruyan lo que en décadas construimos este país tendrá que empezar de cero y si es cierto podemos levantarnos nuevamente pero por qué permitir que las nuevas generaciones como la de Carla no estén protegidas como como muchos otros nos protegieron a nosotros aquí que estaba todos nuestros amigos que fueron beneficiarios de los programas incluyendo ahora mismo presentan distintas décadas de nacimiento y lo hacíamos ayer cuando yo nací yo no tenía credencial para votar con fotografía yo nací en los años setentas ¿quién organizaba las elecciones? el gobierno y el presidente dice que no quiere revisar el pasado de los fraudes ¿quién hizo el fraude del 88? ¿dónde estaba? y cuando uno va a un debate le dicen ya, ya, ya ya chole con barrio ya ni digas nada ya ni digas nada ya ni digas nada ya ni digas nada son esos los que están ahí decían que el FOBAPROA una deuda grandísima o sea, Galmet no solo lo duplicó pero les digo ¿quiénes estaban en FOBAPROA? ¿sí saben, verdad? ¿quiénes? ¿alguien sabe? ¿saben de Patricia Hermendaris? Patricia Hermendaris es una diputada de Morena de Chiapas empresaria ella fue una de las rescatadas de FOBAPROA ¿saben Arturo Saldívar qué papel jugó en ese tiempo? ¿sí conocen Arturo Saldívar? el señor ministro ese señor el abogado de todos los banqueros eso fue el señor responsable de todo eso pero se lo achacan al pasado al pasado que tienen en sus filas ¿saben cómo se construyó el sistema anticorrupción? ¿y quiénes lo empezamos a armar porque yo fui senadora en ese tiempo? empezamos con Vicente Fox empezamos con Vicente Fox con los temas de transparencia ¿el Instituto Federal? sí el Instituto Federal de Acceso a Información Pública Gubernamental y después vino todo el sistema anticorrupción entre ellos el 3 de 3 para que dijéramos que teníamos que es como se ha sabido muchas de las cosas que han pasado en este país Alejandro Encinas era mi compañero senador era el responsable como presidente de la comisión de la segunda comisión de estudios legislativos de llevar a cabo esa reforma estuvo ahí él encabezó sus trabajos Mario Delgado que por cierto votó a favor la reforma educativa de Peña Nieto Laida Sanzuores gobernadora de Campeche ¿sí? esos personajes Manuel Barlet Ana Gabriela Guevara fueron mis compañeros ahí Benjamín Robles Montoya tu paisano ahora diputado antisenador es de Michoacán es de Michoacán pero es por Oaxaca ¿sí? todos esos ¿y de veras saben quién quieren saber cómo ganó López Obrador? ¿de veras creen que fue porque lo quieren mucho ahora? les doy un dato todos los gobernadores en ese tiempo en el 2018 se volcaron a ayudar a López Obrador ¿sí? operaron para el presidente López Obrador el más querido del pueblo todos operaron porque pensaron que era lo mejor y por eso tenemos a Omar Fallad en una embajada a Claudia Pavlovich en otra embajada a Amorá en una senaduría a Adel Mazo en otra senaduría a Juan Carlos Joaquín Codwell como embajador en Canadá ¿ustedes creen que de verdad cambió esto de dueños? siguen siendo los mismos rostros siguen siendo las mismas personas y siguen padeciendo los mismos que son la clase media y los más pobres las mentiras de un gobierno ustedes tienen en sus manos la decisión el próximo 2 de junio de hacer lo que corresponda y tienen que ir a convencer al mayor nuevo personas que puedan para explicarles con datos de adeveras como los que les estoy dando que no son mentiras son datos de adeveras que ahí están son oficiales para que podamos convencer de que si hay motivos para votar por la oposición si los hay motivos y para quienes dicen o piensan que bueno es que no van a cambiar porque son los mismos tenemos una oportunidad una oportunidad que tenemos que aprovechar cuando se vote por Xochitl Gales la posibilidad de que entre los diferentes sigamos construyendo cosas porque la llegada de Xochitl Gales representa para este país la posibilidad de que quienes tengan una filiación política partidista puedan seguir conversando quienes no crean necesariamente en la política tengan una posibilidad de manifestarse que las instituciones que están ahí hoy que fueron autónomas y que se crearon con mucho trabajo sigan funcionando mientras del otro lado ya les dijeron que va a pasar el segundo piso de la transformación incluye ojo que se quite o que se quede la presión preventiva oficiosa si alguno de ustedes les quiere sembrar fabricar un delito que esté considerado en el artículo 19 y tengan que ir a prisión preventiva oficiosa y que a lo mejor nadie se imagine que puede suceder aguas porque se quedan ahí los años necesarios como para que no salgan porque va a haber prisión preventiva oficiosa ya se los dijo públicamente ya dijo que ella va por eso ya dijo que va a quitar la representación proporcional miren sé que socialmente eso suena bien bonito ah los polis no sirven para nada pero López Obrador llegó a donde está gracias a que hubo la oportunidad de que el voto del PRD en ese tiempo o de la izquierda americana generado en el PRD pudiera tener una representación porque había gente que votaba por ese partido y aunque no ganaba en la calle podía tener una representación proporcional una representación del partido en la Cámara de Diputados para que las voces de las minorías ahí se escucharan él tuvo la oportunidad de llegar ahí por eso por esas minorías que hoy quiere quitar cuando se armaron las listas de senadores fue por petición del PRD de esos grupos que se manifestaban para decir que las minorías también tenían que ser escuchadas porque las primeras minorías no necesariamente les alcanzaban a los periodistas para ganar la elección ganaba PRI ganaba PAN y necesitaba haber una lista para que hubiera representación de los votos de las minorías porque este país tiene que escuchar a todos a las mayorías y a las minorías y ahora nos quieren exterminar porque dicen que somos minorías no, no somos minorías simplemente hay dos condiciones que no estamos entendiendo la apatía y no estamos viendo el dolor ajeno ni el dolor evitable y necesitamos comunicar que ese dolor ajeno y ese dolor evitable puede ser justamente el elemento que nos ayude a ir a votar por la oposición y les doy el último dato que me parece que es fundamental me preguntaban si hay riesgo de que voten los migrantes ¿quién preguntó eso? yo te voy a dar un dato perdonen ustedes porque no me los aprendo todos de memoria entonces tengo que leerlos ustedes discúlpenme porque luego uno tiene tantas cosas en la cabeza que de memoria el COVID ya me dio tres veces el pasado 21 de abril el diario El Universal publicó una entrevista del investigador de la UNAM Héctor Hernández Bringas en la que llama la atención sobre la discrepancia entre el listado nominal de electores del INE y las proyecciones de población del CONAP Consejo Nacional de Población que es quien dice cuántas personas vivimos en este país las discrepancias son de cerca de cuatro millones de personas entre el padrón y el CONAP por eso es importantísimo que salgan a votar por eso es fundamental que salgan a votar este gobierno ha hecho cosas inimaginables y si pensamos que no podemos estar peor señores sí podemos estar peor pensábamos en el 2018 que no podíamos estar peor y estamos hoy peor pensábamos en el 2000 que no podíamos estar peor y empezamos a construir instituciones y luego las destruimos porque dejamos que nos avasallaran no defendimos lo que se habíamos hecho y lo que otras generaciones habían sembrado ¿quiénes tienen más de 50 años? yo soy joven aunque te veas un poco más grande sí oigan hemos platicado y en la mesa platicábamos hace ratito con la mira qué bueno que cada uno de ustedes hace su trabajo no creen que es momento además de que demos un paso al frente en los liderazgos que tenemos en el liderazgo que cada uno representa y piensen ustedes sí como líderes pero también en el legado de las siguientes generaciones ¿no creen que ese es el momento? y me voy a permitir contarles algo personal que no tiene nada que ver quizá con la política pero que me tiene a mí aquí hoy organizándome con todos mis amigos a lo largo del país haciendo lo que puedo de campaña sin candidato lo más que podemos hemos recorrido el país yo soy hija de Gudeira Fernández y de Manuel Davida mi madre fue trabajadora doméstica mi papá fue ferrocarrilero y luego albañil yo soy una panista y pensaban que quienes estábamos en el pan forzosamente teníamos que ser empresarios o hijos de empresarios mi papá no tenía empresa era albañil mi mamá menos quería ser maestra solo tenía esas ganas de ser soy la séptima de ocho hermanos entré a la política y no tengo ningún familiar ni tío ni primo ni nada por el estilo yo soy la única loca de la casa que anda haciendo política electoral mi madre cuando tenía ocho años no tuvo la posibilidad de tener un seguro popular no lo tuvo es la política pública vivía al lado de un consultorio dental que tiraba los desechos químicos al lado del consultorio dental y lamentablemente para desgracia de mi familia y de mi mamá ese consultorio dental hizo que se en la jugada quizá tocando cuando algo mi mamá se lastimara la cara ocho años tenía se lastimó la cara en la ignorancia de mi abuela de la mamá de mi mamá no la llevó al médico pensó que con tijeras podía quitarle el pedazo de boca que estaba infectado y le cortó la boca con tijeras hizo eso que mi mamá usara desde los ocho años un rebos porque no había seguro popular no había sistema de salud la falta de un sistema de salud público es fundamental para las familias para quienes menos tienen para quienes como mi mamá que vivía en pobreza podía tener acceso a ese sistema si hubiera vivido un sistema de salud desde pequeñita hubieran podido reconstruir su labio durante mucho tiempo tuvo prácticamente toda su vida que cubrirse la cara con ese rebos prácticamente toda su vida ella no pudo como yo soltarse el cabello como hubiera querido a pesar de que lo tenía aquí ella no pudo como yo pintarse la boca como me la pinto yo por eso me la pinto siempre de rojo fuerte porque si ella no pudo ella hizo todo lo posible para que yo pudiera ella no pudo tener una carrera a pesar de que quería ser maestra pero tiene dos hijos maestros mi papá no pudo por su enfermedad que tienen muchos mexicanos en este país que es el alcoholismo no pudo ser ingeniero era un gran albañero yo iba a la obra con ella dejarle la comida pero saben que si pudo tener una hija ingeniero que fue responsable de la carretera Cuernavaca Acapulco cuando estaba en las peores condiciones levantó esa carretera y fue considerada de las 50 mejores funcionarias públicas de este país hace 12 años por su esfuerzo como ingeniera civil porque la escuela de mi hermana mi escuela la escuela del resto de mis hermanos fue pagada con docenas de ropa fue pagada con jornadas terribles de trabajo que no había posibilidades y el gobierno no estuvo ahí había programas sociales pero a mi mamá no le tocaba ni siquiera pensaba fue algo así como lo que decía Carlos Castillo Peraza de sueño con un partido ese el de los agraviados económicamente de aquellos que no pueden pensar en votar porque primero tienen que pensar en comer mi madre mi familia eran unas de esas personas que no pensaban en votar porque tenían que pensar en comer como esas familias les puedo asegurar que ustedes las tienen cercanas conocidos historias muy similares no les digo esto para que compadezcan a mi mamá al contrario lo que les estoy diciendo de mi madre y mi padre tiene que ver con que no puede haber personas que pasen esas condiciones lo que les estoy diciendo es que no se puede romantizar la pobreza lo que les estoy diciendo es que no podemos celebrar ni festejar que haya familias que estén padeciendo eso y que la generación de mi mamá como la de muchas otras luchó para que yo pudiera comprarme una camioneta ser candidata a gobernadora dos ocasiones ser senadora de la república ser diputada federal porque ella trabajó para que yo tuviera mejores condiciones de vida que las que ella tuvo y en ese ejercicio el día que murió la disyuntiva de mi familia y de su servidora era si la enterrábamos con su rebozo o no fue difícil la decisión y tomamos la decisión de que ella se fuera con su rebozo yo estoy escribiendo un libro y el segundo capítulo se llama el rebozo de Buda porque ese rebozo significa para mí la enorme motivación de saber que la generación que ella tuvo sin pensar más que en sus hijos era la posibilidad que yo tenía de salir adelante ella fue de las generaciones que no vio cosechado para ella ninguno de los esfuerzos que hizo sus lavadas de ropa no se las pudo dar a ella misma para arreglarse la boca sus lavadas de ropa o su molida de chile porque trabajaba también en una marisquería y yo la vi muchas ocasiones con las manos ardiendo durmiéndose con las manos en la pared para que la humedad del tepetate le calmara el ardor eso hizo que yo pudiera ir a una escuela y mi mamá sin saber más que medio leer me decía nos vemos a final de año y a mis hermanos nos vemos a final de año porque sabía que la escuela a la que yo iba me iba a dar herramientas para que yo pudiera tener una mejor opción esas generaciones lucharon ya por nosotros ahora nos toca a nosotros en estas generaciones luchar por las que vienen porque en lugar de avanzar estamos retrocediendo porque el seguro popular a mi mamá le hubiera salvado su labio le hubiera permitido soltar su cabello le hubiera permitido pintarse la boca le hubiera permitido que los ojos maravillosos color miel que tenía se acompañaran de una enorme sonrisa blanca eso le hubiera permitido el seguro popular a mi mamá a mi las escuelas la educación pública me permitieron terminar una carrera yo no pensaba en los presidentes de México en ese tiempo a mi me valía yo quería jugar jugar béisbol salía a la calle jugando béisbol cuando yo a mi mamá en el féretro después de todo esta historia que les cuento me di cuenta la afortunada que soy porque esa señora que estaba por enterrarse llamaba Gudelia esa señora que estaba por enterrarse ya había trabajado por mi no la oí quejarse no la oí despotricar contra su gobierno no la oí más que sollo sale en las noches por el cansaço y por el hambre para que yo pudiera comer y mis hermanos también así es que ustedes deciden si el dolor ajeno les importa o no les importa a mi el dolor ajeno si me importa y si es cierto los políticos dejamos mucho que desear a veces pero yo he conocido a lo largo de estas giras en estos tres meses a muchísima gente que con su dinero con sus recursos con su trabajo con su esfuerzo están haciendo lo que les toca así es que salgan estos ocho días agarren su teléfono vean cuántos contactos tienen en su teléfono cuántos tienes en tu teléfono residente cuatrocientos contactos llamada una, dos, tres hacer cuatrocientos cuántos tienes en tu teléfono doscientos cuántos tienes en tu teléfono doscientos cuántos tienes en tu teléfono trescientos cuántos tienes en tu teléfono no usas no sabes no sabes cuántos busca cuántos tienes ya le hablaste a todos a tu teléfono, ya le hablaste a todos tus cuates ya hablaste con tus amigas ya invitaron a la gente a votar con que le hables a 200 a 300 es más que suficiente si convencen a esos contactos que tienen van a hacer la diferencia, vengo a invitarles con toda la fuerza que da una campaña desde la oposición que se está enfrentando con la fuerza del Estado, con los recursos del Estado, con el dinero del Estado vengo a invitarles a que se conduelan del dolor ajeno, vengo a pedirles que salgan a votar y inviten a otros por aquellos que están viviendo un dolor evitable a eso venimos Miguel, Luis y su servidora no importa si ahorita nos caemos bien o mal, ya vendremos en este momento de nosotros y vengo a invitarlos también a la reconciliación los liderazgos en este país tienen que hacer todo lo posible por reconciliarnos acá tenemos un presidente municipal que hizo buen trabajo tenemos funcionarios que fueron servidores públicos tenemos dirigentes de partido tenemos miembros de la sociedad civil reconcíliense hagan todo lo posible por reencontrarse porque en la medida que cada uno de ustedes haga todo para trabajar en conjunto es en la medida en que la gente de Taxco va a salir a confiar en la oposición ganen la elección pero además de ganar la elección exíjanle a quien gane cuando gane la oposición en Taxco sean tan responsables para ir a exigirle también que tiene que cumplir pero además que tiene que aliviar el dolor evitable y el dolor ajeno de eso se trata esta elección no es de izquierdas ni de derechas no es de malos contra buenos no es de ricos contra pobres es la elección que nos evita el dolor ajeno y que puede prevenir el dolor evitable muchas gracias por darnos esta oportunidad muchas gracias vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas a la señora Carlos Villán y a la señora de la profesora Teresa Cortes Carlos Villán, por favor ¿Ponte el Carlos? pero quien está Ramiro nos puede ayudar Ramiro en las preguntas nos ayudaron muchas gracias bueno vamos a iniciar con una ronda de tres preguntas de preferencia les pido quienes vayan a dirigirle iniciamos con a quien quieran primero las damas no, a quien quieran dirigírsela o sea que hagan la pregunta y vemos quien la contesta sí, y vemos quien la contesta depende sí adelante tenemos aquí la primera pregunta muchas gracias bienvenido San Vasco por todo y este pues por esta plática tan lenta yo mi pregunta es esta obviamente que las elecciones sean como otros obviamente que todos los que estamos aquí es porque estamos preocupados con nuestro país y que también estamos convencidos de que nuestro trabajo lo tenemos que hacer nosotros como sociedad invitando a quien conozcamos a votar y todo eso pero vemos también con tristeza yo veo cuando salió por ejemplo este Lorenzo Córdoba que estuvo de la línea que hizo un muy buen papel a mi parecer y ahora este vemos que está la otra este presidenta que es Guadalupe y vemos la diferencia entre un este presidente y otro en la en la cuestión de que se ve como es bien de alguna manera si está favoreciendo la campaña de la otra carrera porque porque se ve un diseño total este publicidad como yo y por ejemplo con Xochitl cualquier cosa se la tiene bien este fiscalizada y por ejemplo ahora subimos también de la marea rosa que igual le querían este colgar los gastos de campaña entonces ahí vemos luego la tendencia hacia donde este este línea ¿no? obviamente pues queremos confiar en nuestras instituciones pero si de repente como que este te asalta la duda ¿no? de que si van a ayudar y a respetar y que todo se va a dar bien incluso mismo se supo hace poquito por las benditas redes sociales no sé si sea cierto ¿no? que renunciaron o recorrieron no sé a los que iban a capturar los datos del PREP entonces ya desde ahí como que empezamos a ver ciertas dudas entonces no sé qué sepan ustedes o qué nos pueden dar respecto muchas gracias Lupita ¿quieres contestar Adriana? sí claro sí que me oigo ahí ¿verdad? aquí está aquí está aquí está acá está Lupita si alguien se quisiera meter a tu casa porque bien la construimos todos si alguien se quisiera meter a tu casa y quiere y quiere hacerte un redacto en tu casa ¿qué harías? bueno ¿qué harías? le llamamos a la policía a los vecinos mi tiempo te daría haces todo lo posible por buscar la ayuda a tu alrededor defiendes tu casa hasta el último momento y la única forma de defender esto es organizarnos más votos ya no hay tiempo de pensar en eso ya se los digo Miguel a ver todo lo que hay a partir de ahora no depende de nosotros no depende de nosotros más que de los partidos ahora les toca a ellos cuidar el voto yo escribí una columna hace dos días los jueves en el Universal y le voy a pedir a Carlos Millán que es amigo y muy querido que hacemos equipo desde hace mucho tiempo juntos y a Memo que les pase por favor el llamado que les estoy diciendo los partidos yo soy millán del partido y el llamado que les estoy diciendo los partidos es cubran las casillas por favor segundo interpongan todas las denuncias correspondientes ante la autoridad y a ustedes el llamado que les hago es consigan votos todos los que puedan por eso les dije agarra tu teléfono habla lo demás que no te agobie que no te distraiga de la tarea más importante que tienes tú tu tarea más importante es conseguir votos entiendo la presión y entiendo lo que implica pero preocupándonos no vamos a lograrla no ahorita estamos diagnosticados con enfermedad que le podemos dar que nos habrá dado una tipo de idea pues no permitamos que nos decansen tenemos una tipo de idea vamos a votar para que tengamos un médico y para que ya con ese médico que queremos ese especialista que nos atienda no nos decansen de eso se trata la selección olvídense las dudas que tengan que va a pasar en el futuro el problema de este país estamos pensando todo el tiempo en el futuro el presente nos está alcanzando no hagan caso no se agobien no se angustien y no se distraigan especialmente eres más fuerte tú Lupita y la sociedad de lo que se imagina mucho más fuerte usen esa fuerza ustedes pusieron a Xochitl usen esa fuerza muy bien muchas gracias continuamos con Marina una sugerencia que nos ha entrado un poco a poco y tiene que ver con lo que son manitos de redes ahorita lo que en lo dices todo el día estamos expuestos a lo que son redes sociales a lo que es internet y demás y ahí hay algo que se llama los algoritmos y que yo no sé qué son estas cosas pero curiosamente lo que vemos nos empieza a aparecer 20 mil veces 20 mil veces si ando buscando un carro me van a salir anuncios de carro 20 mil veces igual pasa por lo que es ahorita el tema electoral aquí la sugerencia que no sabes que es preferible ignorar a Sheinbaum y favorecer a Xochitl ya no hacer caso a Sheinbaum y solamente propositivo propositivo para Xochitl o denostar de los llamados y que tipo de la segunda pregunta viene que tipo de anuncios hacer o que tipo de material compartir vota nada más programas o ataques o cual es la sugerencia mensajes cortos a ver rápido para ser concreto número uno si es un tema de algoritmos como le llaman y si es cierto que nos escuchan los teléfonos o sea si es cierto o sea usted ahorita dice es que la bicicleta que me quiero comprar y ya le aparecen los comerciales es cierto hay mecanismos de como protegernos si sería un día me vengo a dar una vuelta y les doy un curso pero si es real pero en la internet hay muchas formas de aprender como asegurar nuestro teléfono pero si existe y ahorita las campañas y más los que tienen dinero pagan nosotros le damos segmentación pagan publicidad y y de verdad ha avanzado mucho la tecnología uno puede decidir donde quiero poner la publicidad cuanto tiempo inclusive hasta puedo dividir Taxco y un barrio en un barrio van a aparecer ciertos comerciales en otro ciertos porque ya tienen un análisis de donde deben de apretar electoralmente que que secciones son donde todavía pueden convencer o contener que son teorías que se inventaron en el PRI y y entonces se segmenta escogen ellos pagan donde y nos van a estar apareciendo como logran tener éxito cuando ustedes la abren y se enojan y le contestan malditos perros son unos rateros y mentirosos y ya uno ya cree que ya este se lo dijo a Shimon pero es parte es una catarsis se llama catarsis es decir es una cuestión de sentimientos de poder sacarlo y nos hace bien eh de hecho nos sentimos alegres dispara dopamina es un tema bien complejo de verdad un día hay que darles un curso pero es un químico en el cerebro y y bueno que tenemos que hacer primero no darle like porque si el algoritmo ve que ustedes contestaron dice el robot que está ahí atrás dice ah pues esta comercial si les gusta porque ya lo contestaron aunque usted sea una mentadera de mamás el algoritmo dice si les gusta y entonces el algoritmo lo duplica porque a ellos les cobran más les entregan estadísticas y les dicen fíjate que tu comercial este está lo están interactuando porque lo contestan y entonces lo reproducimos más y les entregan que si es cierto y pues ellos ganan dinero es una lluvia de mensajes y nosotros cayendo en el juego ignorar no perder tiempo y mira todas las cosas que dijo Adriana y todas las que sufrimos por eso les dije regionalicemos son las que tenemos que comentar quieres que te sigan jorobando pero ya no tan abierto ya no si no debe ser más focalizado a algo que si me ha pasado en cada ciudad hay algo el hospital el sistema de transporte la carretera no sé cada localidad tiene una cosa que sufrir y que nos ha afectado el abandono del gobierno eso es lo que hay que decirles y recordarles quieres que siga igual quieres que siga igual esto yo por eso estoy convencido de Xochitl 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 o de los candidatos locales que vamos a apoyar si necesitamos nosotros ser más orgánicos más directos y no perder tiempo y la verdad no enfrascarse en pelear es importantísimo ahí está el tema gracias Elvira me queda muy claro lo que estaba de decir Miguel gracias me aclaran y lo que la idea que tenía de la de la de la yo soy de la que me les encanta le sigo tirando pero en salzo a Xochitl ok una vez yo tirando sino quizás eso es un chipeo en las presentaciones que ah miren aquí mi candidata siempre digo mi candidata entonces eso ahorita ya me queda bien claro y que bueno que que se dan este tipo de conferencias porque aprendemos muchas cosas nuevas me decía una vez una persona yo me dijo yo soy de esa la verdad y le dijo oye te invito a un arquitecto de un ingeniero a darnos unos temas de artesanía me dice y ese que me va a venir a enseñar ese arquitecto que me va a venir a enseñar a mí que soy un artesano dije ellos siempre hay que saber escuchar porque nos traen cosas nuevas y que bueno ahorita lo confirmo que todo lo que nos ha hablado en las redes sociales a mí me viene a nutrir a mí me viene a enseñar cosas que que yo pensaba que estaba bien pero la verdad me da cuenta que estoy mal aquí el hecho en este tiempo en este poco tiempo que nos queda soy de esas personas que donde quiera que me pago hablo hablo de lo que debemos hacer convencer a la gente es decir la mejor es oye ah pero que es una o es que es que es que es que es pero fue la que tuvo los suficientes ovarios para aceptarse el presidente y es la que nos va a sacar adelante porque muchos se fijan en los errores que tienen pero dije es una mujer que tiene mucho valor que tiene muchas ganas de sacar adelante a nuestro país y bajar más con ella porque es la que más fuerza tiene yo donde quiera que me pago hablo maravilla señal o hablo lo que puede hacer por nosotros a mí no me importa si la gente la va a responder sí o no yo lo que quiero siempre es la semilla motivar a la gente que vote por ella y ese ese es mi trabajo ese es mi belleza yo quiero que la mella yo voy a convencer a la gente debo de hacer la voz de convencimiento si yo quiero que la meen entonces pues yo los invito así como ustedes nos vengan a invitar a los compañeros que pues donde quiera que nos parezca es Xochitl la que vamos a a hablar de ella muy bien para que la gente se convenza porque mucha gente está faltaba que ustedes van a invitar los programas no, 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 es cierto que les van a invitar los programas al contrario si entra Xochitl ya vamos a poder hacer beneficios los que vamos a ya casi tengo 60 años entonces vamos a hacer la beneficios y es lo que trato de convencer a la gente de hablar por la gente no, no tengan miedo no, se van a perder no van a perder sus programas sus programas sociales siguen siguen van a seguir no, no tengan miedo ustedes a la invadir vamos todos por Xochitl es el momento ahorita de que le echemos ganas que ahora en las votaciones que hagamos el efecto mira ¿sabes qué? pues yo voy a llegar a mi familia y quien más pueda votar por Xochitl y muchas gracias por venir a compartir por nosotros esta enseñanza cada día tendremos muchas gracias oigan nada más para agregar gracias ¿alguien de ustedes ve mi canal? ¿ha visto mi canal? bueno tienen que ver mi canal este Rita se llama no, les voy a decir por qué a ver yo no le tiro a Claudia digo o sea a menos que vaya a dar una nota pero no porque tengo un canal donde me ven este 250 millones de personas o sea ese es el nivel de mi canal supero el padrón electoral tres veces y no por eso agarro y me pongo a dispararle a Claudia agarro un video de 30 segundos de los que están en la cuenta de Xochitl Galvez lo pongo y con eso los destruyo y lo voy a empumar al tema ahí está todo el material bájenlo de la cuenta pero se están produciendo unos spots muy importantes ahora tienen efectos en el cerebro químico o sea hay una reacción en la mente cuando uno ve este tipo de spots y no necesitamos desgastarnos para pelearnos con los chagros en el chat no agarren un solo spot pónganlo y terminan hasta los chagros sintiendo pasos porque están muy bien hechos están muy bien estructurados el tiktok se ha vuelto una adicción ¿saben por qué es adictivo el tiktok? cada vez que le hacemos con el pulgar para pasar de un video a otro para ver cómo bailó el perrito y luego cómo pasó que la señora ya está cayendo y cada que pasa eso se dispara dopamina en el cerebro es impresionante o sea y de una cantidad que está o sea se equivale a drogarnos porque nos está disparando dopamina y estamos muy contentos ¿saben por qué de pronto dicen que al presidente lo quieren mucho? que es otra cosa que están estudiando porque cada vez que reciben el dinero y van a hacer compras se les dispara la dopamina están felices cada mes de ir a comprar y el nombre está presente sí exacto pero entonces lo que nos es una manipulación sobre el tema del cerebro por eso es tan importante en las redes sociales no caer en el juego finalmente y nada más ya para cerrar dos temas que preguntan aquí abierto uno en el 2021 se registraron 37 millones de mexicanos con programas sociales la elección solamente consiguió que participaran 6 millones de esos 37 o sea donde quedaron los 31 millones los mandaron al carajo y de esos 6 millones ni siquiera se sabe si votaron por Morena segundo tema había más programas sociales con Peña Nieto que con o sea es impresionante porque ni siquiera tienen tantos programas sociales entonces no caigamos tampoco en ese juego es peligroso y segundo lo de población porque en ese tema así me metí a investigar fuerte a ver no caigan en ese tema y en ese miedo de que el INE les dio credenciales dos datos hay migrantes que si se quedaron en México y hay un padre que no es padre Solalinde se dedicó a armar colonias en Michoacán hay muchas y se quedaron esos migrantes pero no alcanzan niveles de o sea de cinco mil no no o sea son comunidades de doscientos trescientos y a estos si les entregaron credencial de ahí ha salido de pronto sale el haitiano con su INE y en las redes sociales se dispara el miedo los cuatro millones y medio que hay de diferencia entre el de población y el registro de electores es porque hay una situación que se llama turismo electoral ellos dependiendo de mueven hacia otro estado va a haber elección por ejemplo ahorita ya hubo ya hubo turismo electoral movieron del padrón del estado de México se lo llevaron a Veracruz y a otros estados donde va a haber gobernaturas si los mueven y los mueven en autobuses pero siguen siendo los mismos nada más que la discrepancia se da finalmente y ya no coincide en la lista con la población con su turismo electoral que están haciendo pero el turismo electoral entonces nos demuestra algo no están convenciendo personas nuevas tienen que seguir usando a los mismos que han manipulado y que mantienen bajo programa por eso si se les puede ganar y también puede ser que el registro civil no haya dado las decisiones si es bueno pero si es por el turismo electoral principalmente Memo Cordero había solicitado la palabra por favor gracias primero quiero agradecerles a todos los que nos acompañan y que ven los secretarios no al contrario en esta plática creo que hemos adquirido armas para debatir para convencer para hacer que la gente voltee a nosotros hacia donde está la salvación tenemos que luchar con la forma de pensar con el mexicano para nosotros nos afecta más pensar cómo va a terminar cuál va a ser el resultado de la final de la final de la final ¿en qué va a terminar la telenovela plan de la final? saber que nosotros es triste saber que nosotros en 2018 priorizamos la elección municipal y nos olvidamos de la elección federal y pues estamos pagando las consecuencias hoy nosotros en especial que formamos un grupo hemos priorizado la elección de este año y por eso tal vez no haya resistencia aparte de que es sábado aparte de mil cosas quiero compartirles para que también ustedes se lo llenen y a lo mejor aquí hay gente que no lo sabe de los programas como jóvenes construyendo el futuro hay quien casó hay quien tiene una empresa registrada y acepta cuatro o cinco o seis jóvenes que sean ustedes dan seis mil o seis mil tantos pesos y estos empresarios les dan mil pesos y se quedan con cinco mil si claro y de ahí o van a su red o se compren un carno o un saludo o un saludo o droga droga tienen muchas ocurrencias este gobierno y hace rato comentaba a su hermana que es una de las carreteras más modernas y ellos están aceptando los caminos personales que estamos viendo que por falta de sustento técnico o se están cayendo o se están subiendo porque no saben que tienen que ir compactado porque saben que tienen que llevar un soporte todo esto son armas que nosotros nos ayudan a a debatir porque a mi me toca casi todos los domingos ya he dejado de ir a la reunión familiares porque tengo unos parientes políticos que son morenatos y que de verdad es es difícil yo ya les digo que son hombres entonces todas estas armas van a servir mucho para los días que faltan para tratar de convencer a más gente ojalá ustedes no se hayan una mala impresión de que nosotros no vean que hubo tantos años pero todo esto lo hicimos con el corazón y lo hicimos con la intención de que más gente estuviera presente y que más gente se convenciera y tuviera estas armas gracias mi querido nosotros aprendimos hace mucho tiempo y creo que estoy con toda sinceridad que si hay la posibilidad de que podamos influir cambiar incidir conversar con una dos tres diez quince veinte personas es una oportunidad que no debemos desperdiciar por supuesto que vemos también que ante la patria desorganización que traemos todos porque nosotros nos pasó cuando nos empezamos a organizar ¿qué hacemos? ¿cómo nos organizamos? ¿cómo continuimos? dar el primer paso es muy complicado pero insisto acá hay liderazgos que pueden multiplicarse si el desastre se puede multiplicar multiplíquenlo eso de menos Miguel va a subir además el video de la grabación se los va a pasar y distribuyanlo entre el mayor número de personas de aquí de Guerrero y dense la oportunidad por eso hablé de la reconciliación dense la oportunidad de todos de reencontrarse porque la suma de esfuerzos es justamente lo que va a hacer que este país cambie son ustedes una tierra maravillosa Taxco siempre fue referencia al pueblo mágico y mágico no solo porque le daban dinero porque había un programa así mágico porque las familias pueden venir a esparcirse aquí porque las familias podían venir a comprar la plata es orgullo mexicano nacional no dejen ni permitan que nuestros propios vidos sean los que nos que nos detengan a seguir avanzando hay miles de personas que construyeron antes que nosotros y que si tú recuerdas los orígenes de acción nacional era irte a las casas de las familias cuando nadie te habría siquiera si este es el momento de que todos los que hacemos política en el PAN en el PRI en el PRD o desde los ciudadanos tenemos que empezar nuevamente a hacerlo este es el momento porque cuando ganen los ciudadanos también van a necesitar los ciudadanos organizados así es que échenle para adelante y yo solo quiero sugerir si me permite la miro nada más suban a sus perfiles y a sus redes sociales el partido que más quieran el que quieran si quieren votar por el PAN si quieren votar por el PRI yo voy a votar por el PAN avisa de una vez todo PAN parejito derecho el que quieran él va a votar por el PRI suban su logo y su voto y les doy a decir por qué esta semana no hay marea rosa en frente no van a llegar a la urna y encontrar un logo de marea rosa no van a llegar a la urna y no van a encontrar un logo de poder ciudadano no van a llegar a la urna y van a encontrar un logo de la de Cinto Nacional no van a llegar a la urna y encontrar el logo de Unidos van a llegar a la urna y van a encontrar tres logotipos en la boleta PAN PRI o PRD es muy simple elijan uno elijan uno así parejo pónganse frente PAN 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 cinco veces PAN o cinco veces PRD o cinco veces PRI lo que quieran pero háganlo parejito ya ahorita metan ese logotipo metan esa vuelta así es como se vota así es como tenemos que llegar a votar pónganlo y suban a sus redes en sus redes sociales y hablen de Xochitl venimos a pedirles que hablen de Xochitl se está enfrentando una situación de estado durísima durísima y solo los tiene a ustedes que son un chorro los tiene a ustedes y debe estar muy afortunada y muy contenta de saber que la quieren que están haciendo el trabajo que no tiene dinero que no recibe el recurso que al contrario hay que ponerle y yo aprovecho para reiterar el agradecimiento de quienes nos recibieron Ramiro nos recibió y se está quedando aquí gracias Ramiro que lo agradecemos con mucho gusto y cuando llegue la elección vamos a decir con todas las ganas visión cumplida es lo mismo ganamos con Xochitl nuestro granito de arena que de ustedes es nuestro ahí va a estar siéntanse orgullosos de lo que son y del trabajo que en general y hay que intentar ofrecernos más para que en la siguiente bueno si nos escucharon no o en la siguiente nos escuchan dos y la siguiente tres y la siguiente cuatro así se construyen los proyectos así es que es Chocó Pes muchas gracias Adriana continuamos la siguiente pregunta y que ahora tiene nuestro amigo Marcelo si nuevamente muy buenas gracias esto ha sido de verdad enormemente muy bueno para nosotros yo así lo percibo sabemos que incluso de lo que hablaba aquí Miguel con respecto a las redes sociales se me hace que las redes sociales se crean en manera de de concurrencia y honestamente ahorita lo que estuvieron platicando ya se me viene a la mente y estoy por mandarlo ya para se va a ir a las redes y a ver que yo los copie ustedes lo difunden si con respecto a los hablaba sobre los sentimientos de la nación yo soy de Iguala Guerrero vivo en Iguala Guerrero Iguala Guerrero es una de la materia nacional si los sentimientos de la nación surgen de Iguala Guerrero los sentimientos de Iguala están con Sochi si así 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 es es un mensaje que veremos y lo comparto así es entonces o igual mis sentimientos están con Iguala porque estoy con Iguala estoy con Sochi sí iguala está con Sochi y mis sentimientos están con Iguala alguien más los puede los puede también interpretar a su manera y bueno también sí eso es muy muy elemental igual en cualquier cualquier acción o cualquier activación te motiva y te hace que bueno continúes esos datos vale la pena comentar viniendo de Chimpancito no fuimos en vehículo veníamos en la urba en el servicio y me pudo compartir los volantes este a los oyer ahí bueno entre ellos una señora y me tiene una sonrisa muy agradable y le digo ¿sabe qué? es de ser luchar porque esta acción es elemental es así es de vida o muerte Dios es de conocer de vida o muerte y es que esto es elemental para los jóvenes y ya se empieza a interesar y empieza la conversación y a explicarles sobre la la mejor opción que es hoy y el último me dice señor agradezco que usted anda haciendo esto entonces al momento le digo caray eso me motivó y dije vaya que alguien alguien se da cuenta y me agradece gracias que anda haciendo esto señora le dejo los proyectos también repartes a sus familias invitanos y ahí casaron todos igual yo les invito a todos pues no los cansemos y sigamos hasta el último muy bien gracias por tus comentarios marcelo alguien quiere comentar algo o pasamos a la siguiente pregunta si ya 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 bueno muy bien cerramos con Juan perdón es que nada muchas gracias por estar aquí en paz para Juan Carlos Pérez yo creo que aquí lo más importante es participación de ustedes en estos momentos que es la etapa final de nuestra campaña y coincido totalmente con ustedes en nuestra campaña que hemos llevado aquí en paz para hablar con nuestros candidatos a nivel local en cualquier intervención de cada uno de ellos siempre se apego puntualmente el 5 de 5 cuando interviene nuestra candidata que va por distrito 21 que en este caso es emanada del partido de la PRI ella lo comenta cuando nuestro candidato que es emanado del partido de la alcantía todos voten PAN todos voten PRI y todos PRB es la estrategia que hemos iniciado desde el inicio de nuestra campaña y en cualquier intervención también se hace la intervención porque yo creo que nosotros como partido estamos totalmente comprometidos en llevar a Xochitl a la presencia de la pública y en cada una de nuestras intervenciones siempre siempre se lleva el nombre de Xochitl como partido aquí en Taxco estamos comprometidos para llevar buenos resultados y sobre todo y lo más importante llevar un buen tipo de vida a los mexicanos en reuniones el día de ayer me hacían los comentarios en los comentarios la ciudadanía estamos altos de esto estamos altos de aquello mi respuesta siempre ha sido contundente la mejor arma es el 2 de junio vayamos a votar vayamos a ejercer este derecho no nos quedemos estáticos luchemos por lo que necesitamos en Taxco al Alcón necesitamos un cambio de gobierno y siempre lo he manejado y siempre he sido puntual es el momento idóneo este 2 de junio y a cada intervención que tienen nuestros candidatos y su servidor siempre siempre se dice salgamos a votar agradezco que estén ustedes aquí y más aún agradezco a mi amigo Carlos Millán muchísimas gracias por la invitación Armando Lugo y llamo Cordero que fueron los que hicieron ampliamente la invitación también a los compañeros que son compañeros y amigos militantes de nuestro partido gracias por estar difundiendo y gracias por ser parte de este gran proyecto de acción nacional de este gran proyecto de la coalición tenemos una gran expectativa sobre lo que va a suceder en el Consejo Unión pero lo más importante tengamos esa fortuna de que son una gran participación para apuntes finales o comentarios que no nos comentamos si que cierren quiero dar dos comentarios gracias Carlos antes antes de concluir este evento va a hacer algunas anotaciones a ver rápido porque ya nos tardamos para que nos vayamos a cenar oigan ya me llegó aquí como 20 invitaciones de aquí de TASCO a ver dos cosas que no he podido decir en los otros foros pero son importantes uno bueno uno si ya lo me había dicho pero se va a intensificar esta semana las publicaciones de violencia ¿saben por qué? porque ahorita me llegaron mensajes de madristas están dando enfrentamientos que no compartan porque se está haciendo para inhibir el voto para que la gente le dé miedo o sea ya sabemos que se ponen difíciles en las elecciones siempre ha sido así y de pronto se calientan los ánimos y se arrancan a agarrarse coscorrones entre pobladores del municipio de casa del carajo donde siempre se han peleado pero con las redes sociales pareciera que todo el país está enfrentado no compartan eso porque esta semana va a estar muy fuerte y lo hacen a propósito para que a la gente le dé miedo ir a votar hay que poner el ambiente desde que va a ser una participación una fiesta electoral y que vamos a ir a votar número dos el día de la elección el 2 de junio les da por sacar encuestas de salida que en la noche terminan fallando pero empiezan a cantar triunfos desde las 11 de la mañana no caigan en esa jugada al contrario y si se puede digan no las encuestas dicen que Xochitl la que ya ganó la tendencia va ganando con toda la seguridad nos o sea publiquen va ganando ya así se reporta y esas encuestas de salida son una mentira o sea hay que contrarrestar el domingo es muy importante porque si nos ganan la narrativa de que la tendencia de salida ya va en favor de ellos a la gente ya le da huevo y dicen para qué ya perdimos y lo hacen a propósito entonces son dos puntos básicos de aquí al domingo no compartir cuestiones de inseguridad y compartir triunfo el dos el mismo dos estar cantando el triunfo porque eso entonces te avienta miren hay gente que está reunida y le dicen y le dicen a quien le vas a la América a la América a la América y hay uno ahí que no le va a la América le va al Cruz Azul pero ya no le dice a los demás públicamente que le va a la América le digo que le va al Cruz Azul dice a la América y no es cierto no le va pero en automático tendemos a ir con el que va ganando y por pena si es en serio o sea si parece mentira y ya por dentro dices pero públicamente no lo haces bueno así pasa con el voto si empiezan a decir que va ganando el oficialismo y nosotros no estamos compartiendo triunfo triunfo pues entonces la gente va a entrar en duda háganlo así y por cierto en el 2021 voté por el PAN aunque yo toda la vida fui del PRI así de claro muy bien muchísimas gracias pues con un agradecimiento para nuestros panelistas Adriana Dávila Luis Estrada Estrafón y Miguel Quintana el Troll estamos muy contentos por su presencia y sobre todo estas aportaciones que nos hacen venir a compartir en esta ocasión las experiencias y todos los datos que a veces no se comparten a la ciudadanía pues hace que haya confusión a cada uno de ustedes muchas gracias por su presencia su tiempo valioso por estar presentes y sobre todo llévense de este encuentro de este diálogo con los tasqueños pues estas recomendaciones que tenemos que poner en práctica llevar a cabo para que el próximo domingo tengamos a Xochitl Galvez como nuestra próxima presidenta gracias y muy buenas tardes me está comentando que habrá un regalo entrega de un regalo a nuestros panelistas yo me llevo el de Luis ya y que crees que si veis sin regalo agárrenlo es una muestra del trabajo artesanal el ateo que lleva impreso el talento y sobre todo el corazón de los tajos es de tu taller somos uno de los pocos que gira es un presente es un trabajo artesanal donde le ponemos pequeños plateros de más de 20 años ejerciendo la plata de los auténticos artesanos eso muchas gracias gracias padrísimo por medio de sus redes esperamos que ya no sea publicidad mala para Taxco y que si cuando usted tenga algún tiempo nos enseñe como quitar todo eso de la publicidad mala porque porque nos ha afectado bastante me voy a poner de acuerdo con él yo voy a regresar a Taxco a grabar a grabar y hacer eso nos interesa porque de verdad y no lo digo yo lo dice todo Taxco nos ha afectado bastante no tenemos turismo Dios solamente sabe como vamos pasando se van a recomponer y vamos con Xochitl pues gracias también a mis dos donde estamos dando clases estamos dando clases a turistas extranjeros que vienen de Canadá de Francia me ha tocado darles clases a unos franceses de la semana pasada el fin de semana que pasa de la otra semana estuvo un niño de Massachusetts pedí clases como ya estuve en Estados Unidos aprendí un poquito de inglés y eso me ha servido para darle más ganas de salir adelante como atleta no plateros muchas gracias gracias a todos ustedes por su participación gracias si voy a regresar los vamos a buscar gracias si 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 Diana va a regresar en menos de un mes yo regreso también ya quedamos gracias